Oye mira, hazme el favor Ay, me haría por eso, Dios mío, ¿qué será esto? Ay, la, 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 y te voy a cantar un corrido, te voy a contar un tema Y un 25 de mayo, por cierto, a las 3 y media salía en mi burro mojino Con rumbo a la rinconera, a jugar mi gallo y lo que hacía tiempo tenía en cuerda con la esperanza y la virgen Y tiene la valdiquera, y el santo y mi devoción que nunca lo dejo afuera Era una voz de hielo, que tenía en la cañonera Entre pensar y pensar caminé como dos reguas Cuando miren una mata, una mujer altivecia Que me campeaba y miraba para que fuera hasta ella Fuera hasta ella yo dije, mire qué suerte Cuando no se espera llega Me demostré de mi burro y me quité la tepuela Abligando la esperanza De que alguito me diera Pero cuando me abrazó, me desmayaron mis piernas El pelo se me erizó Y me pegó una sordera Y me llave el rillo blanco metido en hume negra Ay, la, la, y la, la, y al rato de estar allí Seguro que el prato de ella Me acordaba de mi hogar, de mis tres días Pequeñas, de mora y mala de pecho De Juanita y Rosa media Tanto que yo he trabajado tanto No pa' mantenerla y van a quedar en el mundo Junto a tu madre dolcera Y con un sueño profundo Sentí un golpe en la cadera Me había soltado en su brazo Desmayado sobre la tierra Pero yo de aquel porrazo Se me quiso la sordera Hoy un gallo que cantaba Pero una cosa muy leja Una voz que me llamaba para que me defendiera Y miré que se alejaba En una gran volvacera Con una pierna muy larga Más alta que una escalera Yo sé que ustedes no creen Ni de tú con él ni quiera Que el prato de la tibona Tuve dos horas y media Y si el gallo lo ha cantado Si él sabe donde estuviera Llano de horizonte abierto Horizonte abierto Con tu recuerdo yo muero Porque no puedo olvidar Porque no puedo olvidar Que fuiste mi corredero Y Arauca a la costa pure A la costa pure Por camino sabanero Cruzaba montes y ríos Cruzaba montes y ríos Terronales y esteros Sin temor a los peligros A los peligros Atravesaba senderos Tan solo me acompañaban Tan solo me acompañaban Trueros y chubas cogieron Con el rejo y la totuma Y la totuma Y mi cantarquita sueño Despertaba el caporal Despertaba el caporal Con el rumor del ordeño Después de tomar café Fue de bonita A las seis de la mañana Voy a rumbo hacia el potrero Voy a rumbo hacia el potrero A pastorear la vacada Como era costumbre mía Costumbre mía Después que desmamantaba Los sábados por la tarde Si por la tarde Formaba grandes parrandas Y hoy antifles y bordones Chalura mía De la repa cuando sonaba Como alegre campesina Como alegre campesina Cuando el llanero las ama Me despido y cuando muera Paisanos míos Me entierran en la sabana Que ella es la mejor testigo Que ella es la mejor testigo De mis mejores hazañas Y este grito artanero Oigan señores Que trae potencia y un rayo Se viene a identificar Otro cantor de este bar Otro cantor de este barrio Dueño y señor de la copla Dueño y señor de la copla Y de norte todo el llano Porque sin que quede duda Palabra de hombre Señores yo soy el más veterano Y ven en las otras partes Oigan señores Donde me oyen cantando Y en todo el cajón de apure Lo aseguran mis paisanos Lo aseguran mis paisanos Que si el rey yo florentino Que si el rey yo florentino No se muere tan temprano Morales hubiera hecho Palabra de hombre Lo que no pudo hacer diablo Señores yo soy del llano Yo soy del llano Y es que lo llevo en el pecho Le canto y le cantaré Porque me sobra derecho Porque me sobra derecho Todos gritaron alegre Todos gritaron alegre Al saber de mi regreso Mi ausencia es para seguir Mi ausencia es para seguir El camino del progreso A todo el que estoy disfrutando Mujeres bonitas De mi voluntad lo he hecho Quiero expresarle a mi patria Que es lo que en el alma siento Que es lo que en el alma siento Y a todo el llano infinito A todo el llano infinito Donde los llaneros recio Para bajarse león Ahora no están pensando En morir ni rezando Padre nuestro Vengo echando a travesía Vengo echando a travesía Con aire de la mañana Con aire de la mañana A ver si encuentro un coplero Que en un verso me explicara Si es que permite Que yo varias preguntas le haga Que me conteste enseguida Sin embuste y para malla Para eso aquí estoy yo Para eso aquí estoy yo Gallo que muere en la raya Gallo que muere en la raya Tratándose de preguntas Y de un coplero que la sala Yo le contesto el momento Sin tener ninguna falla Porque yo de buenos versos Tengo llena mi atarraya ¿Quiere reto en el cantar? ¿Quiere reto en el cantar? Contéstame sin pensarla Contéstame sin pensarla ¿Dónde nace el río Apurey ¿A dónde lleva sus aguas? ¿Cuáles son las travesías Que hace antes de dejarla? Para luego descansar Como el marino en la playa Yo soy bueno en geografía Yo soy bueno en geografía Dende que estudie primaria Dende que estudie primaria En la unión del Uribante Y del Paran en tierra hermana Es que nace el río Apurey Recorre a tierras extrañas Para ir al orinoco Donde descansan sus aguas Otra cosa compañero Otra cosa compañero Que de usted quiero escucharla Que de usted quiero escucharla Si su cerebro lo ayuda Me la va a decir con calma ¿Cuáles son los verdaderos Estados de tierra llana? ¿Dónde viven los llaneros Con su gasa reviatada? En el huarico hay estero En el huarico hay estero En marinas hay sabanas En marinas hay sabanas Pero Apurey Son llanuras Y la madre soberana Tus tierras no han visto cerros Por todas partes son llanas Y en el lugar más lejano El poro fue ser el que manda Si se encuentra en condiciones Si se encuentra en condiciones De que sigamos la charla De que sigamos la charla Amigo, dígame usted ¿Por qué se forman las playas? Remantos y remolinos Que a lo que agarran se tragan Y avíseme usted con tiempo Si la memoria le falla La arena que siempre arrastra La arena que siempre arrastra En el invierno las aguas En el invierno las aguas Al quedarse en otros sitios Se van formando las playas Y al caerse los barrancos Las aguas arremanzadas Hacen hacer remolinos De grandes cuencas hondeadas Todavía no estoy conforme Todavía no estoy conforme Vuelvame a dar la palabra Vuelvame a dar la palabra Puede ver si la respuesta De esta pregunta prepara Diga usted que ser viviente Muere cantando tu fama Para dejarle un mensaje A la tierra que tanto ama Sinceramente paisano Sinceramente paisano A mi me doblan agallas A mi me doblan agallas Pa contestar la primera Hasta la última que haga De cantar siempre revientan Y se mueren las chicharras Dejando hacia los caminos Tus cuerpos Sobre las ramas Tu facultad reconozco Tu facultad reconozco Y quiero tu mano estrecharla Quiero tu mano estrecharla Para que quede en el llano Una cosa bien timbrada Soplero no es todo el mundo Porque canse en la parranda Tienes que tener Primero recurso Para que lo hagas En eso tienes razón En eso tienes razón Y vamos a dejar estampada Vamos a dejar estampada En nombre de dos amigos Y retios cantores de fama Este gran contrapunteo Dedicado a tierra llana Nos despedimos cantando Las coplas de la sabana Guacharaca, guacharaca Guacharaca, quita llanera Espérame en la laguna La sabana y las palmeras Para ver la grasa blanca Volando hacia tierra afuera Más allá del río Apure con rumbo a la morenera Manglares del guaridito Con tu bonita ribera Con tu viento lindo Caño arrullas a la barguera No hay como el llano infinito En tiempos de primavera Con tus lirios tan fragantes Y tus flores sabaneras Seren atados de potro Corriendo por tu padera Y tus vientos y marrones Levantando tu urbanera Se oye la copla bravía En mitad de las quejeras Del ordeñador Que evoca recuerdos de su llanera Corriendo de Tereca Y donde braman las corredas Cuando leo estoy de ti La notaria me desvela Sigo mi rumbo coplero Cantándole a esta gran tierra Con sentimiento y con alma Como apureño de vera Capur es tierra querida Y orgullo llena en escuelas Por culpa y fallece Inmenso y tu gran guía ganadera Una de bravos lanceros Del yagual y las quejeras Mantecal y otros Dichos que la historia Los recuerda Los que nunca se negaban Para romper las cadenas Que los ataban Paísamos las tierras extranjeras Así es que me agrada a mí Que un coplero me comprenda Y que me continúe el tema Que le presenten las cuerdas Siga cantando compadre Con el tema que quiera Para convencerlo ahorita Con mis coplas abaderas Será y en otra ocasión Que en el arpa romancera Tengamos un desafío colega Contar que usted se resuelva Voy a empezar a cantar Entre las cuerdas Tendrían música de tierra Adentro pa' mi garganta Yo estoy dispuesto Mi hermano Coplero de lejana Canta en el pie De un arpa Toda una noche y un día A ti lo estaba esperando Buen llanero de avería Pero aquí se va Muy alto grande Va a ser esa cajilla Me voy a hacer una pregunta Para probar tu maestría ¿Por qué se aflige de carrao Cuando viene la sequía? Sé triste de compañero Porque no encuentras copiar Al secarse los esteros La tierra está endurecida Las gracias te voy a dar Sin ninguna hipocresía Por haberme contestado Así como yo quería Yo te contesté la tuya Ahora contesta la mía En qué mes de la llanura Se reúnen las vaquerías En abril se va el verano Se despiden las sequías Y es cuando en el mes de mayo Se reúnen las llanerías En el arco de la mantera Con mi voz que está armonía Hago valer el refrán Que con escuela no hay fría No venga con para maya Cantador de puritería Porque le hablo de gramática Química y filosofía Si usted me habla de todo eso Yo le hablo de geometría De historia y de matemática De física y biología Ya yo voy a terminar Aunque hacerlo no quería Pero descanso el arepista Y hay que pararla por día Será esta nueva ocasión Que el pie del área Para habrá día No volvamos a bajarla A ver quién tiene más guía Cuando usted me consigue Ya que el canto es mi vacía Y entre bordones Y simple no tengo pelea perdida Los rincones de mi tierra Conocen la pica mía Que arrinconan los ponderos Conocen la pica mía Que el canto es mi vacía Química y pajorón puertanero Química y pajorón puertanero Como potros y marrón Como potros y marrón Para cantarlo en el alfa Se requiere el baby cor Oye garganta tonora Con espuje de pulmón Oído y veterano Y de apureño cantador La química es para cantarla La química es para cantarle El llanero trovador El llanero trovador Que lleva dentro del peño Saban ahorita un teidor Con los brios alborotados Como potros retodón Poniendo el alma y la copla De la raza con calor Cuando yo canto la quirpa Cuando yo canto la quirpa Me sobra la inspiración Me sobra la inspiración Porque me trae a la mente Y al llano de donde soy Con sus rumbos y su cielo Con su bravura y su amor Con sus mujeres que tienen La gracia dada por Dios Tierra del hombre que crece Tierra del hombre que crece De acuerdo con la ocasión De acuerdo con la ocasión Que ante el peligro gigante Se le impide el corazón Y en la vista y su cauca Jamás ha sido traidor Nunca un buen que joder Ya no cometen la mala acción Señora voy a contarle De mi propia inspiración Una historia verdadera Que no es ponderación Se trata de la serpiente De la nácula y playón Fue nacida en la yeguera Debajo de un almendrón Recorrió varias lagunas De aquella misma región En donde hizo desastre Con el humilde criador Acabó con tres rebaños Y un atagües y marrón Pobre cochina paría La dejaba sin mechón Ayer que al fondo del hobo Me fundí de pantalón Se comió Kim de chivito Y al perro más cazador Los más flojos se darbaron Cuo dormía arriba el fogón Los creadores de turumba Decían con rabia y dolor Donde estará esa centella Enviada por el Señor Que elimine a esta serpiente De este llano sufridor De este llano sufridor Dice Vicencio Colina Vengo a darle mi opinión Sobre de esta serpiente Tengo mucha información Señores yo les prometo Bajo palabras de honor De comprar un almamezo Y bastante munición Cuésteme lo que me cueste Billetes tengo a montón Dicho y hecho Y otro día formaron la reunión Unos salieron por tierra Otros por agua en motor Con dos armas de primera Marchaban en formación Unos llevaban al suelo Otros hachas y garfón Santa y linternas de frente Y un machete rotador Cuarturas de cinco tiros Carabina de pitón Y de Pedro Filomeno De todo su corazón De quemarse en la serpiente No le quito la instintión Pero va a ser más difícil Pongo la comparación Que te echar caso En el aire Sin paredes y sin corcón Los cantos claros señores Se escucharán enseguida Alegrando pensamientos Con esa cópula sentida Advirtiéndoles que yo Cuando el contrario me anima Y que vuelva a rena Del florentino Se me arrima A la tanta fe en el cielo Pido su gracia divina Para que entienda La gente Lo que mis palabras digan A mí que me come Estarro si yo no tengo gallina Si no va a contrapuntear Entonces pa' que se arrima Yo me beso Como ahorita Donde el cuerpo me lo pida Borracho con real No esto le va a ser roja En la cantina No se vaya a disgustar Cuando con razón le diga Que usted es de los cantadores Que conmigo no caminan Que puede caer la cara Que el que supe pa' arriba Le aseguro compañero Que el cobrero es el que rima Si quiere puede llamarme Como su ignorancia diga Pero le baila un oro Fue en el filo Una peinilla Esa frase me recuerda A la gente campesina Que hablen de piedra Y machete De chícura Y escardilla Como copla Puede copla Mire que voy por encima Como una improvisación Que usted no se la imagina Yo tiro la ganta Blanca Por poner la pluma fina Pero no estoy De ver a donde Amiga su gallina Muchos han reconocido Cuando mi gallo se afirma Yo estoy en coro Pa' los de que recogen Las novillas No me gusta dialogar Con personas engreídas Porque soy más delicado Que negra Con ropa fina Déjese de su antochada Porque su vida peligra No olvide usted camarita Que mi mano es prohibida Compañera No me esperan Tu verdad Ni me intimidan ¿Quién es aquel Que no come si le brindan La comida? Que irán a creer La gente Que son ciertas Su mentira Cuando usted es Un pobre hombre Que hasta su mujer Lo humilla Pobre usted Como ahorita Que de hombre Le dan fatigas Que le dijo Que revería Una mujer Lo domina Yo puedo andarle Bajito Mientras que no La escondiga Después que las tengo En casa Mi cuerda No se encamina Música de llano Adentro Sembradora De emoción No te afijas Porque digan Que ya no tiene El valor Eso que te oye decir Es pura conversación Por muchos que Reconocieran Tú nunca pierdes El son Mientras corran Por mis venas Sangre de mi corazón Yo siempre estaré De frente Luchando por el folclor Soy de la música Criolla El más grande Defensor Que al joropo No permito Que le pisote En su honor El que desprecia Lo nuestro Y es de la misma nación No lo tengo por amigo Y lo considero traidor Si hay alguno Que se pique Por mi sobrada razón No tenga temor Ni pena En llamarme la atención Mientras yo en el mundo Por la música llanera Por rezar Por rezar El baile Por la maraca El cuchillo no es culpable Que el cuchillo no es culpable Que tapo brinca Y la ensarga El pincuri hace la cueva El pincuri hace la cueva Y se la quita la lata El que viene Se le anula El que tiene Se le anula A ver si aflaja la plata Prefiero una de setenta Prefiero una de setenta Con carro nuevo Y con casa Que tener que trabajar Que tener que trabajar Para conseguir la papa No es raro que un campedino No es raro que un campedino Así como de tu estampa Le gusta catrar la abeja Cuando la rama se agacha Cuando la rama se agacha El que vive enamorado El que vive enamorado Que se embuste hasta de ñapa De que no, no gana el pueblo De que no, no gana el pueblo Y la gana la empata Le saco tripa un garrote Le saco tripa un garrote Y obtenho una garrapata A mi nunca se me va A mi nunca se me va Un tiro por la culata Busco la orilla y me afirmo Busco la orilla y me afirmo Donde alcance la palanca El gabango me guadina El gabango me guadina Cuando el caño se embarbaca ¿Quién ha visto burro bueno? ¿Quién ha visto burro bueno? En barrios donde se ataca Hasta los palos del monte Sienten el gorepe del hacha Sienten el gorepe del hacha Mucho cuidado tiene el corrío Mucho cuidado tiene el corrío Se le convierte en guaracha Espero que él no te vaya Espero que él no te vaya Con esa cabulla raja El sol con su poderío El sol con su poderío Cualquier lugar no lo tapa El hombre más guapetón El hombre más guapetón Cualquier lugar se lo mata Pegándose a los rasuños Pegándose a los rasuños Con mi mujer gato que gata ¿Cómo quieres que yo baile? ¿Cómo quieres que yo baile? Todo camino me falta Me llega el cuatro de brío Me llega el cuatro de brío Cuando al contrario me ataca Soy como el tigre Se vejo peligroso hasta la cacha Peligroso hasta la cacha Cuando pego esos ronquíos Cuando pego esos ronquíos Como cae mal en solapa Agua estremecer en la tierra Agua estremecer en la tierra Y pilla la iguacharaca Proposiciones o en el récord De Venezuela para todo Latinoamérica